Convocatoria. Por disposición del señor Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión 90 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el lunes 14 de febrero de 2011 a las 17 horas y 40, en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de diciembre y Piedadita, en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. Y dos, objeción parcial del proyecto de ley orgánica de denoración de órganos, tejidos y cédulas. Hasta ahí la convocatoria, señor presidente. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!